hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos tie cats y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de la marca hot wheels y en esta ocasión se trata de un vehículo todoterreno de la marca hot wheels y bueno de hecho este lo compré también en una pequeña juguetería del persa bio bio de hecho me costó 3000 pesos este autito y por fin lo tengo en mis manos y bueno y por fin también tengo esta oportunidad de revisar y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el todoterreno hanby versión hot wheels bueno acá pueden verlo como yo ya le dije este es un hanby precisamente de versión hot wheels y bueno primero que nada lo único que les puedo decir de la marca hanby es que como sabemos al principio empezó siendo un empezó siendo un fabricante de todoterreno de todoterreno militares precisamente que al principio sirvieron para el ejército eeuu y después se empezó a comer si se empezó a vender como un vehículo civil precisamente y bueno y recordemos que el hanby es el es el percusor de una extinta firma automotriz estadounidense especialista en vehículos todoterrenos llamada hammer que como sabemos en sus últimos años de existencia perteneció al conglomerado multinacional estadounidense general motors hasta el año 1010 cuando general motors decidió ponerle fin a esa marca y después del intento fallido de venderla a una empresa china que intentó comprar precisamente esa misma marca y bueno y cabe mencionar que su anterior dueño fue la en general precisamente que fabricaba los vehículos de la marca hanby y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que esta unidad por ejemplo de color naranja y bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que en el techo tiene acá este vinilo que de color negro precisamente y bueno podemos ver que bueno podemos ver que el capó también también es una mezcla entre naranja y negro como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que tiene su toma de aire precisamente en el capó y bueno y esta cosa esta especie de poste que no sé qué será como un poste moldeado no sé qué será y bueno podemos ver que también tiene simulados sus faros pero no están detallados así como también su parrilla sus faros auxiliares también los tiene simulados y bueno también tiene simuladas las puertas de acceso precisamente y bueno también podemos ver que tiene las perillas la perilla las cerraduras simuladas lo las ventanas laterales y la de la ventana del parabrisas también las tiene simuladas no son casi polarizadas así que no se ve casi nada hacia adentro y bueno aquí podemos ver que este es el número 54 el número 54 o sea este es un vehículo de carreras y podemos ver ahí el logo de hot wheels aplicado en negro como ustedes pueden apreciar y bueno bueno aquí también podemos ver aquí podemos ver que también tiene el número 54 aplicado en blanco encima de este patrón de color negro y que también es de color blanco como usted puede apreciar y en el fondo blanco podemos ver que está el logo de la marca bf curtridge que es una marca de neumáticos que pertenece a la francesa michelin y es estadounidense y bueno podemos ver que sus bueno las ruedas son de color café y podemos ver que el borde de la de la llanta hace de color negro como ustedes pueden apreciar precisamente y bueno también podemos ver aquí este gancho para remolcar algún para remolcar algún trailer muy muy bonito este este todoterreno y bueno y podemos ver que acá también tiene los mismos detalles los mismos detalles ya antes mencionados en este otro lado y bueno 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 también las cuatro ruedas también pueden deslizarse perfectamente como ustedes pueden apreciar y bueno y bueno finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca hot wheels y a los fanáticos de otra marca de autito diecats lo mismo y también a los vehículos en general no solamente los todoterreno también se los recomiendo 100% y bueno y como yo ya les dije al principio este lo compré en el persa vio vio en una pequeña juguetería ubicada ahí lo compré con un precio de de 3 mil pesos y por fin lo tengo acá en mis manos y bueno así que espero poder conseguirme otro igual a este quizá un vehículo clásico dependiendo del tiempo del dinero que tenga porque los hot wheels pequeños clásicos son súper caros por ser muy escasos de ser por ejemplo de los 90 o de los 2000 o de los 2010 y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review y recuerden cuando vean este vídeo por favor comentar suscribirse a mi canal tfcoyotf1 dar su me gusta activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós que me fuera chao